¿Qué es lo que pico poyers? Bienvenido con un nuevo video para mi canal Y bueno gente, esta vez estamos con un nuevo videito de reaccionando Así gente, esta serie que tenemos media random en lo que sería el canal Y nada, esta vez vamos a reaccionar un tanto a algo diferente Que no suelo reaccionar, o bueno, no he reaccionado en lo que sería mi canal Pero esta vez vamos a estar reaccionando a Simple Sé que mucha gente ahora mismo estará perdida Pero Simple es uno de los mejores jugadores Para mí es el mejor jugador de lo que sería el Counter Strike Global Offensive El típico Montero, ustedes seguro han jugado en 1.6 Pero sabrán cuál es el Counter Strike Global Offensive Digo yo, ¿no? Pero bueno gente, esta vez vamos a reaccionar a esta máquina O sea, ustedes van a flipar con la clase de cosas que se hacen Como pueden ver ahí tenemos el fondo del tito pico Pero aquí tenemos lo que sería un video de SuperSitum Si no lo conocen, básicamente es un canal donde suben los mejores montajes O sea, literal el logo hace, o sea, mejores jugadores con montaje Buena música y buenos edits Es lo mejor que hay en YouTube Así que nada gente Si no lo conocen, si juegan al Counter O sea, deben de saber quién es él Así que nada gente, vamos a reaccionar La verdad es que me gustaría que le... Me gustaría ver el apoyo de estos videos Ya que no son de Creative Destruction Que a lo que suelo reaccionar Esta vez vamos a reaccionar a algo diferente, ¿no? Y si veo que les mola Seguiré subiendo tipos de reacciones diferentes FMS, que de hecho está por ahí la de Argentina La última que no la vi Y muchas cositas gente, así que nada Díganmelo en los comentarios Ustedes estarán viendo este video creo que mañana Así que nada gente, vamos para allá Vamos a bajarlo un poco Y la música que pone el loco también a tope Este ven día siendo SuperSitum Ey, wee haa Esa es mi p*** nueva cosa Que p*** loco Vamos a ver gente, vamos a ver La verdad es que el loco edita de p*** madre Este es Symbol, para el que no lo conozca Este es Symbol Vamos a ver Hace buenos videos Hace un buen trabajo Le dicen a SuperSitum El virgen otaku Simple viene siendo el otaku del CSGO Es que hacer eso loco, a mi no me salen ni relajando Ves que hacer eso loco, a mi no me salen ni relajando Mirá ese Soy ese Vale Cómo lo vio amigo What? Casi se ve santo Don Wisco La clase de cosas Vale, tengo que explicar porque yo sé que hay mucha gente perdidísima ahora mismo Pero en el CSGO básicamente hay grafitis Para el que no lo sepa En el CSGO hay grafitis El cual marcan una jugada bastante buena O marcada en la historia de lo que sería el CSGO Y él tiene una Y es básicamente esta que ustedes también tienen A ver si le pongo el grafitis Vale, ese grafitis se refiere a las alas, no sé, con el AVP Y básicamente es un grafitis que solo tiene él en el juego En el mapa de caché Y la verdad es que es por esta jugada básicamente Tengan en cuenta que esto es competitivo, gente Esto es con los mejores, o sea ¿Tú sabes lo que es hacerle esta jugada a los mejores jugadores del CSGO? Tienes que ser muy bueno y muy otaku Tienes que ser muy otaku, loco parece O sea, mira como mata tú También son jugadores que puro apuntan a la cabeza Tienen que tener un aim Es que mira eso, loco Yo me encuentro con alguien así en el creative destruction y decir tal, ¿sabes? Que te la pegue todo en la cabeza, lo reporto No importa Quedan flipándose la gente ¡Es el enemigo! Y los mata con la piña, no puede ser No, 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 no Chm... No, 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 no te quem let go No, no se queman mi anota Miren uno Esto es un alto babazo que me acabo de marcar. Simple, con la seseta de abajo. Simple, con la seseta de abajo. ¡El cuchillo es el alto! ¡Oh, Dios mío! ¡SIMPLE! Muchas gracias. Te amo realmente. Ok, puedo hacerlo como Pasha. Este hombre te deja con ganas. Porque es que, literal, es muy pro. O sea, es mucho level. Ojalá y yo jugar al CSGO. O sea, sabes. ¡Es mí, bro! ¡Es mí, bro! ¡Ese es spam, papá! ¡Para las skill, perro! ¡Buena suerte, bro! Tiene de fruto, ¿verdad? ¿Qué? 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 Segunda parte. Ahí viene. ¿A través del humo? ¡Miren, ese a través del humo! ¡Lol! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Es que mata como una bala! ¡Le sobran! ¡Le sobran las otras! ¡Cabrón! 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 ¡Dios mío! ¡Direct! 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 ¡Esta jugada! ¡Oh! ¡Que atravesó como tres muros! ¡Gente, tres muros! ¡Le atravesé y lo matan! ¡Direct! 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 ¡Pum! ¡Direct! 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 miren esto, miren esto tienen que iniciar unas horas para llegar a este level ay no a mi me hacen algo así yo dejo de jugar horas de vicios, mira como va por el mapa es que ni el mismo se lo crees lo besa la novia, creo que fue y perdió por ella Loli le da tiempo, que falso le dio tiempo a desfusar ahí se encontró un taunting ahí y se lo mata a todo, le vale que barbaridad de jugador joder esta es buena todos estaban por ahí por qué fluchean si son y se hizo a todo el equipo shindeiru nooo jajaja que esco puta que esco puta gente bueno eso ha sido simple gente la verdad es que es una barbaridad de jugador hay muchos jugadores muy buenos al CSGO que la verdad me gustaría reaccionar si les gusta este tipo de video que la verdad es que con esta edición que le pone Super City es que una loquera gente ahí tienen su canal si lo quieren apoyar pero la verdad es que a mí me encantan lo que son los montajes así y nada gente remontar el botón de like si quieren que yo siga subiendo videos de este tipo sobre todo reacciones a cosas random cosas así por ejemplo como el CSGO que es un juego al que le estoy dando bastante caña aunque ustedes no lo vean que lo subo pero es porque básicamente las partidas son muy largas y se me hace muy difícil de subir a YouTube o sea me tardaría unos tres días para subir solo una sola partida dura 40 minutos pero nada gente espero que les haya gustado el video si quieren que siga reaccionando o ustedes también me pueden comentar a que quieren que reaccione básicamente y nada gente eso ha sido todo espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse y activar la campanita y nos vemos en la próxima chau 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 chau